Tú que eres un bacano, el chiquito se pide o se coge No, hay que cogerlo ya, pues los piden o los dan La mejor cotorra que debe dar un tigre para que ustedes entreguen todo, ¿cuál es? Dinero en los bolsillos Un mensaje a los tigres que andan rulos y que andan a todas desacatadas Que te acoplemos y no se lo van a llevar todo El chiquito debe pedirse o cogerse ¡Ay no! ¿Por qué? Se debe coger y no pedir Claro, porque si ella te da la luz y te entrega el de adelante, te entrega el de atrás también ¿Tú te ha dado más mujeres o ha utilizado más la mano que la mujer? Bueno, tú sabes que uno utiliza también la mano y la mujer también, a veces, tú sabes Ir al pozo y sacarle agua, ir al pozo y échale agua Ir al pozo y échale agua ¿Por qué razón es mejor ir a echarle y no sacarle? Porque va a ser mucha fuerza sacando el agua El chiquito en alguna época, tú lo pediste y lo cogiste, ¿cómo fue? ¡Ah no, yo lo cogí todo! Si usted tiene problemas y quiere salir de esa situación Venga aquí a Villa María, que aquí está el mejor abogado Ese lo saca con cuarto y sin cuarto Quiero, o sea, como quiera sale Como quiera, lo importante es sacarlo Como quiera, con las relaciones, lo sacamos y lo volvemos de una vez Y como lo importante es sacarlo, ¿qué más importante? Tenerlo adentro o tenerlo afuera Tenerlo afuera Es mejor tenerlo afuera que tenerlo afuera Tenerlo afuera Estamos aquí en Villa María, señores La vuelta es esta, esta es la vuelta Para ponerte la TV aquí en Villa María En Villa María, aquí Vamos a hacer un par de preguntas De la freca, de la que yo sé hacer aquí en Villa María Damele para acá ¿Qué es lo que es mío? Todo nieve Preparando la juca para darle Tú supiste Villa María, frío o caliente? Calentón El chiquito bebo, ¿se pide o se coge? ¿Cómo se ve? Coño, está bobo ahí El chiquito se coge de todo ¿Eh? El chiquito se coge No se pide No se pide Se coge a terror A TR Que griten ella Que griten ella Claro Esa es la vuelta para ponerte la TV aquí en Villa María Dale para acá Oye, esto es para ponerte la TV aquí en Villa María Los tigres les gustan dar muchas cotorras a ustedes las mujeres La mejor cotorra que debe dar un tigre Para que ustedes entreguen todo ¿Cuál es? Dinero en los bolsillos Dinero en los bolsillos Ya ustedes vieron Dinero en los bolsillos Mija personal Mire patrona Usted sabe Usted es un ícono de aquí de Villa María Claro Claro que sí El barrio Villa María ¿Calentón o frío? No, está medio caliente Sí ya ¿Qué está pasando? De esto Aquí está pasando de esto ¿De esto? ¿Qué está pasando de esto? Aquí no se puede salir a la calle ni nada Porque atrás de estos tigres están desacatados Un mensaje a los tigres que andan ruli Que andan a todos desacatados Que se acoplemos y no se lo van a llevar a todos Oiga, oiga, oiga Ya ese es el mensaje de la patrona para los tigres Ahora patrona Usted que es vieja escuela El chiquito debe pedirse o coges Ay no Coyo mía Vámonos para acá Vámonos para acá Para la barbería La barbería Ábreme ahí Ábreme ahí Ábreme ahí Enfócame aquí Enfócame aquí Enfócame aquí Estamos aquí con los tigres Estamos aquí con los tigres Con los tigres Los tigres Los tigres de Villa María Este es mío Mijo, mío, mío, personal Este es artista Este talentoso Y toda la bai ¿Qué es lo que? No, todo bien Apoyando para ponerte la TV aquí Viendo, viendo este activo Ese la vuelta y se la vuelta Carlos, mira ¿Cómo está el barrio? ¿Está frío o caliente? Ahora mismo Está lloviendo Ahora mismo Está lloviendo Está frío Mira Yo sé que tú Es un chamaquito que anda ruling Es chiquito Las mujeres ¿Cómo deben darlo? ¿Pedido o cogeo? Uno mismo a terror Ya es Ella te está burlado ¿Por qué? Se debe coger Y no pedir Claro Porque si ella Te da la luz Y te entrega el de adelante Te entrega el de atrás también O sea Automáticamente Te entrega el de adelante El de atrás es tuyo Es tuyo ya Normal Ahora Eh ¿Qué es mejor? Ir al pozo Y sacarle el agua O ir al pozo Echarle agua Ja, ja, ja Dale que tú No A él me la pusiste incómoda M Y saca O echarle Es mi beneficio Opinor personal Y échale Y échale Para que siempre haiga Ah, pero tú eres un gallo Entonces, ¿por qué? Tú eres un egoísta Porque si tú nada más Vas y echas Y no sacas Y ella La jodió La bebió Haga su diligencia Y ya Esa es la vuelta, señores Para ponerte la TV Aquí en el barrio La vuelta de esta pueblo ¿Tú cuántas mujeres te ha dado? Bueno, yo no me he dado No me he dado muchas, no Pero este niño, una cuanta ¿Tú te ha dado más mujeres O ha utilizado más la mano Que la mujer? Bueno, tú sabes Que uno utiliza también La mano y la mujer también A veces, tú sabes Y la mujer también También Las que son fáciles No, tú una vez El chiquito ¿Tú lo has cogido de la mujer? Sí, claro Claro que sí Es una vaina bacana Se debe pedir O se debe coger ¿Cómo es mejor? Pedido O uno lo coge Pero Dime tú Hay mujeres que no quieren darlo Porque tú le dices Compláceme ahí Y ella hay una vez Te complaces Fua Esa es la vuelta Esa es la vuelta Para ponerte la TV Este es mío Enfócame aquí Enfócame aquí Estamos aquí Con un ícono de aquí De Villa María Del barrio de nosotros Ale Tú que eres rey de las mujeres De la Juana Saltitopa aquí ¿Cómo se debe pegar la mujer Para que entregue el chiquito? Pidiéndolo, cogiéndolo Oh, ganándoselo ¿Y cómo se gana el chiquito? Oh, complaciéndole lo que ella quiere Lo que ella quiere Oh, mamándole Su teta, su boca Chuleándola Y al final te van a entregar Te van a entregar De que tú le hagas eso Te van a entregar Oh, hasta el alma Te van a entregar Mira, Ale Eh, ¿qué mejor? Ir al pozo y sacarle el agua O ir al pozo y échale agua Tú que eres un tigre Ir al pozo y sacarle agua O ir al pozo y échale agua Sí Ir al pozo y échale agua ¿Por qué razón es mejor? Ir al pozo y échale y no sacarle Porque va a ser mucha fuerza Sacando el agua Dice la vuelta Esto es para ponerte la TV, señores De aquí un chamaquito bacano Eh, cógela ahí Es para ponerte la TV A ti se te ve que tú eres un juzguero De adelante De los primeros, ¿verdad? Número uno Número uno Tú eres un juzguero Número uno Número uno Ahora Vamos a ver si tú eres también número uno ¿Cuántos carbones compras tú para fumar? Oh, un combo Para pasar la noche Ah, un combo Tú no eres de los que te... No Eh, las mujeres contigo Porque tú eres un papi champú De aquí de La Juana El chiquito Se pide o se coge No, Teofreo no está casado No, no, pero como quieran Que esté casado Se pide o se coge Se pide Se pide, ¿verdad? Si ella da Entre dos Se da Esto es para ponerte la TV El que no es de Villamaría Échate mucho El que no es de Villamaría Y no conoce a Negrito No es de Villamaría Negro, ¿cómo te sientes? Ay, yo me siento bien Yo, tú sabes que Yo me la juego aquí Ya, ya Esto es para ponerte la TV aquí En Villamaría Haciendo una encuesta Haciendo la pregunta heavy O cosas Para ponerte la TV La mujer Es la mejor cotorra Que se le debe dar a la mujer Para que caiga, ¿cuál es? Bueno La que ustedes La que ustedes Échate No se le debe allantar Con dinero Ni que frontear Ni nada de eso No, no, no Eso es Sebu Eso es Sebu Sí Ahora Tú Como ícono de aquí de Villamaría Hay muchas mujeres Que te ha dado Y te diste en tu época El chiquito En alguna época Tú lo pediste Y lo cogiste ¿Cómo fue? Ah, no, yo lo cogí todo Eso es, señores Ya ustedes están viendo Cómo es que los tigres bregan Aquí en Villamaría Si usted tiene problemas Y quiere salir de esa situación Venga aquí a Villamaría Que aquí está El mejor abogado Ese lo saca Con cuarto y sin cuarto Como quiera sale Como quiera Lo importante es sacarlo Con las relaciones Lo sacamos Y volvemos de una vez Y como lo importante es sacarlo ¿Qué es más importante? Tenerlo adentro O tenerlo afuera Tenerlo afuera Es mejor tenerlo afuera Que tenerlo afuera Esa es la vuelta Esa es la vuelta Viste y palé Viste y palé Como es, gente ¿Cuál es tu nombre? Lenin Polanco ¿Cómo? Lenin Lenin Sí Dice la vuelta Yo era un tigre ¿Tú estás casado o soltero? No, tengo novia ¿Tienes novia? ¿Cuántas veces te has casado? No estoy casado ahora mismo No te has casado Está solo Mira ¿Qué es mejor para ti? ¿Ir al poste y sacarle el agua? ¿O ir al poste echarle agua? Es lo mismo todo ¿Por qué es lo mismo? Es lo mismo Nada más hay que sacar el agua y ya Lo importante es sacar A ver Claro La mejor cotorra que tienen que tener los tigres Para ligar a la mejor mujer La cotorra es cuarto Eso es lo único La cotorra es lo cuarto Ya lo va a ver Para ti Para que la mujer le entregue El chiquito ¿Es mejor pedirlo o cogelo? Cogelo Y tú andes en eso Y que pidiendo Las mujeres no dan Tú eres que lo coge Su nombre es Luis Arturo Luis Arturo Usted es villano de aquí Villamaría Ajá ¿Cómo está el barrio? ¿Está frío o calentón? Está ahí entre dos ¿Está entre dos? Ahora mismo Están todos los barrios calientes Está por todos lados Al bobo Pero estamos tranquilos aquí Hay bobo La vuelta es esta La pregunta es esta Para que la mujer entregue ¿Cuál es la mejor cotorra Que debe dar un tigre? Bueno Tratarla bien Tratarla bien Esa es la mejor ¿Ele? Sí, claro Ahora ¿El chiquito ¿Se pide o se coge? Así Es una pregunta Media incómoda Pero Así ¿Se coge? No Si uno lo pide Se lo dan Amén Y si no lo dan Se coge ¿Verdad? Se coge 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 El hombre duro De la esquina caliente Willy Piquete Esta es la vuelta ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo te va aquí? Va bien Bien Gracias a Dios Empezando Ya tú sabes Ahorita se llena esto Aquí la esquina entera Esta es la esquina Más picante Que hay La esquina de Piquete Agradecido con Dios Por Como te está Bien Primeramente Gracias a Dios Por todo A la familia Que motiva a uno Cada día Salir sobre adelante Y para adelante Y para adelante Todo el tiempo Hermanos míos La vuelta Las mujeres Los tigres ¿Cómo se comportan Aquí en el negocio? Ah no Tú sabes que Los tigres Cuando están altas Que las mujeres Se paran Enseñarles ese culo Sabes que los tigres Caminan solos Esto es fría y fría Esa es la vuelta Señores Ya ustedes saben Frenen para acá Para la esquina de Piquete Ahora Willy Tú que eres un bacano El chiquito ¿Se pide o se coge? No hay que cogerlo Ya pues Los piden o los dan Hay que cogerlo Aquí en la vuelta Que lo dice Willy Piquete Señores Síganme Ya Cierra ahí Ponete a la TV Señores Ya ustedes ven Los tigres La pregunta fresca Sígueme 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 Enfócame aquí Enfócame aquí Los morenos Enfócame aquí Los morenos Que están fríos Aquí en Villa María En la esquina del Piquete ¿Cómo te sientes hermano? Estoy bien ¿Te sientes bien? Gracias señor Ya tú a Platanau Aquí verdad Dominicano ¿Qué tiempo tienes Realmente que viniste Tengo 15 años Viviendo 15 años Tú sabes Que siempre No han querido Ligar a nosotros En problemas Con ustedes ¿Entiendes tú Que en algún momento Debe haber problemas Entre Haití Y República Dominicana? Bueno Yo no No te puedo decir Nada de eso Porque para mí Nadie no me ha molestado A veces le hace algo Mal a uno Pero yo no puedo decir Si no fue a mí Yo Yo no puedo decir Nada de eso Muchas gracias hermano Tiene todos sus papeles Al día Sí Todo ¿Qué opina usted De la situación Que está pasando en Haití Los secuestros La violencia Que está pasando allá Pero usted sabe Para mí Hay un Dicotí Nosotros Prieto Para mí Aquí Yo vivo Tranquilito ¿Está usted De acuerdo Con que los americanos Intervengan militarmente? Intervengan Militarmente Los americanos ¿Está de acuerdo O no está de acuerdo? ¿Está correcto? Para mí Yo estoy aquí Yo no sé Si hay gente militar O americana Allá Todo bien Gracias Gracias Esto es para ponerte la TV Esta es la vuelta señores Hoy frenamos aquí En Villa María Ya ustedes vieron La pregunta Algunas preguntas frescas Con las personas De aquí Del sector de nosotros Para ponerte la TV Poniéndola Como es Aquí En la raíz En el sector de nosotros Me quite Para ponerte la TV Muy bien